Sadi, mami querida, gracias por darme la vida, gracias por darme tu amor, gracias por tu cariño, gracias por todo. Lo siento por la sangre que derramaste en el parto, te amo. Madrecita del alma querida, en mi pecho yo llevo una flor, no te importe el color que ya tengas, porque al fin tu eres madre una flor.